y ya los males m este rafael vamos a hacer un pequeño videíto hoy es un mensaje para el alma que a veces necesitamos estos mensajes para darnos fuerza por favor a todos los que vayan a ver este video compartan el video mientras mas personas vean el video mejor el tema de hoy es pensamos a veces o vemos a veces tantas cosas que pasan a nuestro alrededor cuando sale el sol cae la noche el mar las flores, los arboles vemos tantas cosas que vemos que hay tantas cosas que pasan milagros que pasan alrededor de nosotros que nos damos cuenta de que hay un creador del universo que supervisa cada cosa que está a nuestro alrededor y lo creemos creemos cada uno de nosotros cree que Hashem supervisa todo pero por alguna otra razón que la mala inclinación juega una trampa en nosotros no nos damos cuenta o se nos olvida que Hashem supervisa a cada uno de nosotros en particular vuelvo y repito todos los días vemos ya durante nuestra vida vemos como Hashem supervisa cada cosa que hay a nuestro alrededor toda la creación la vida de otras personas wow esa cosa pasó que milagro vemos la mano de Hashem en tantas cosas que pasan en nuestro alrededor pero por alguna razón cuando se trata de nosotros no vemos la mano de Hashem o pensamos que Hashem nos supervisa la vida de nosotros creemos que el nos supervisa y ahí está el error igual que Hashem supervisa todo porque Hashem le da alimento a todo ser viviente eso dicen los salmos él le da alimento a cada criatura que creó la hormiga cualquier animal los peces del mar Hashem le da alimento a cada criatura que él creó eso lo sabemos y lo tenemos claro igual que tenemos claro que todo lo supervisa Hashem pero en el momento en la situación que tenemos nosotros ahora creemos que que Hashem no nos supervisa o que Hashem no está pendiente y eso es un error muy grande que no podemos permitir que ese mal pensamiento crezca en nuestra mente igual que Hashem supervisa todo nos supervisa a nosotros individualmente hoy nos vamos a acostar ya aquí son las diez y pico de otro país en otro sitio deben ser las once, diez, dos, depende de la hora que va el video pero hay algo en su vida ahora mismo que le está causando aflicción que aquí ninguna vida es perfecta siempre hay algo en nuestra vida que queremos o que nos causa estrés o nos causa aflicción pues el mensaje de esta noche es un mensaje por qué se llama el título del video mensaje para el alma porque sentimos un vacío de nuestra alma que Hashem no nos supervisa pues el mensaje es que Hashem sí está supervisando nuestra vida y que él está pendiente a cada cosa que pasa en nuestra vida y que él nos quiere y nos está supervisando cada detalle en nuestra vida es bajo la exacta supervisión divina de Hashem con eso solo con saber solo esto que más vale otro conocimiento este es el conocimiento más grande de que todo lo que nos está pasando a Hashem nos está supervisando en este momento ya con esto debemos tener fuerza y debemos tener alegría de que Hashem sí está pendiente a nosotros ese es el mensaje que quiero llevar hoy que igual que Hashem supervisa cada cosa de este mundo del universo de todo lo que existe también está pendiente a cada uno de nosotros y la situación que cada uno de nosotros tenemos que nos está afectando espiritual o material o cualquier cosa Hashem la está supervisando y con la ayuda de Hashem en su misericordia vamos a ver la mano de él que nos va a olvidar la de la atención como lo vemos en la paracha de esta semana que fue el momento de redimir a los hijos de Israel del Egipto que Hashem nos redima y que veamos la mano de Hashem en nuestras vidas igual que vemos a nuestro alrededor cuando el supervisa que podamos verlo nosotros a diario y ver la mano de Hashem que sí él está pendiente a nosotros buenas noches por favor por parte del video Asako Baruj Asako Baruj